Nunca proyectó ser infiel Pero la arrastraron sus pies Como el río olvida en el mar Su color y el nombre al entrar Tiene en las espaldas siempre su mirada Cuando corre en busca de él No se siente extraña ni culpable en nada Pero qué difícil es No volverán Los días quedan siempre igual Convertida y reina de la casa Atrofiado el cuerpo de esperar No volverán Las noches quedan siempre igual De llorar de tantas madrugadas Sus palabras torpes han llegado Se le regala la voluntad Cuando es hora de regresar Piden un segundo todos los minutos Trata el tiempo de amarrar Pero cualquier tarde temblarán sus dedos Al decir en casa Hoy ya no te quiero No volverán Los días quedan siempre igual Convertida en reina de la casa Atrofiado el cuerpo de esperar Atrofiado el cuerpo de esperar A veces le mira como a un ser extraño Al que nunca pueda odiar Nunca fue difícil cambiar los afectos Ni una pasión grande por amor pequeño No volverán No volverán Los días quedan siempre igual Convertida en reina de la casa Atrofiado el cuerpo de esperar No volverán Las noches quedan siempre igual De llorar de tantas madrugadas Sus palabras torpes al llegar De llorar de tantas madrugadas Gracias por ver el video.